Hola bienvenidos una vez más a mi canal de youtube y hoy vamos a realizar un hermoso traje de baño para niñas, pero lo vamos a hacer un modelo que han pedido muchísimo y es tipo blusita, sabe que a veces vamos a la playa o a la piscina y se broncean muchísimo, entonces vamos a realizar este hermoso modelo manga corta, pero también lo puedes hacer manga larga porque el patrón trae para ambas opciones. En esta oportunidad vamos a hacerlo con la panty, así viene que el patrón con la panty para niñas también tenemos el juvenil de la talla 10 a la 16 y el de niño viene con un chorcito, viene el de niño y también el juvenil, porque obviamente los cortes de hombre y varón no son iguales en algunos modelos y más aún en traje de baño, así que si quieres obtener algunos de mis patrones debes escribir al correo que ves en la parte de abajo, así que bueno espero que les guste, denle like al video, se suscriban y lo compartan en sus redes sociales para que otros chicos y chicas aprendan, nos vemos en otros tutoriales. Para la blusa puedes usar licra, pero también lo puedes sustituir por una tela más económica, en este caso estoy usando una que se le dice atlética, que digamos un poco más liviana, que en la licra también se le dice dry fee, se consigue una así como dry fee, es como te digo todo depende del país donde estés, así le denominan, le colocan los nombres a la tela. Le colocas como te digo o licra o cualquier otra que sea parecida a la licra, pero igual debe llevar su forro. Además de esto vamos a cortar la pieza del cuello que también está en el patrón y las mangas que debe ser o manga larga o manga corta, depende del gusto y bueno debe ser enfrentada para que te salga la derecha y la izquierda. Aparte de eso vamos a necesitar la parte de abajo que es la panty, esta panty vas a cortar la parte trasera y la parte delantera que obligatoriamente debe ser con su forro. Si tú quieres puedes forrar toda la panty, le sacas forro a la delantera y a la parte trasera. Pero la delantera es de verdad necesario que le saques forro igual que a la blusa. Aparte de eso vamos a necesitar una elástica bien gruesa de 7 u 8 milímetros. Ya yo grabé un tutorial de cómo coser y colocar elástica en los trajes de baño. Es bueno que te veas ese tutorial para que puedas realizar la prenda perfectamente. Vamos a la confección. Este es el patrón de la manga. Cuando lo saquen, lo saqué en talla 2 pero recuerden que está de la 2 a la 8, van a tener un sombreado. Lo van a colocar al doblez de la tela. Pero esta pestañita que la voy a quitar acá es porque esta es la parte, ustedes lo sacan completo y luego a la tela, esta es la parte de adelante. Entonces la manga le va a quedar de esta forma. ¿Ves? Entonces esto lo vas a fijar a la franela en la parte trasera y esta es la parte delantera. Por eso es que tiene esta pestañita. De todos modos hay un tutorial también de cómo hacer franela manga rangla que ahí también lo explico. Entonces bueno, ahora vamos a la confección. Colocamos la franela con su, la parte de adelante con su forro y vamos a colocar derecho con derecho. Esta es la pieza de la manga, pero la pieza más corta, perdón, el lado más corto. Ella trae un lado más corto y otro más largo, que el más largo va para la parte de atrás de la franela. Entonces colocamos todo derechito. Ustedes saben que yo no uso alfileres, pero ustedes le pueden colocar alfileres. Y vamos a unir derecho con derecho y bueno también la parte del forro obviamente. Así te debe quedar. Ahora vamos a tomar la parte trasera de la blusa y vamos a colocar derecho con derecho, tanto en la pieza de un lado como del otro lado, derecho con derecho. Ve que este es más largo y les va a coincidir exactamente. Ya fijé la pieza trasera, ahora lo que nos toca es cerrar la manga y los costados. Cierras un lado y después cierras el otro lado. Mi, la parte del cuello, o sea mi tira de cuello, la voy a cerrar, ya eso está indicado en el patrón. La voy a cerrar y vamos a fijarlo igual como hacemos con los cuellos de franela, que ya hay varios tutoriales. Y lo vamos a colocar, siempre trata de comenzar en la parte de atrás para que no se vea ese empate. Entonces colocamos de esta manera y lo vamos a ir fijando por toda la parte del cuello. Él no es muy pequeño como el de las franelas, hay que estirar pero muy poco. Y lo vamos a ir colocando, estirando, que llegue todo completo. Ya prácticamente la blusita está lista. Solo le faltan los ruedos con la doble aguja, los ruedos de las mangas y el ruedo de la parte de abajo. Ya ese tutorial de la doble aguja está grabado en mi canal de YouTube. Recuerden que no solamente lo pueden hacer con imágenes en sublimación, también lo puedes hacer con estampado, incluso con mangas en transparencia. Así que bueno, ya lo que queda es tu creatividad. Vamos a hacer la panty porque no hacemos nada con la blusa y la parte de abajo. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Vamos a colocar derecho, vamos a colocar primero la pieza trasera, derecho con derecho. Y la parte de atrás, perdón, de adelante, la vamos a colocar en la parte de atrás. Y vamos a unir la parte de los laterales y la parte de la entrepierna. Ya cerrada los lados y la entrepierna, yo volteo de esta manera y me queda todo guardadito, ¿ves? Lo paso para adelante y me queda todo bien guardadito. No quedan, este, digamos las uniones que se ven. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a colocar la elástica. Ya yo tengo un tutorial de cómo colocar elástica y cómo coser licra. Vas a colocar tu elástica y tu puntada en zigzag de aproximadamente dos y medio y un zigzag. Ah, mi máquina tiene cuatro y lo tengo en tres. Aunque como les digo, eso está en mi canal de YouTube ya explicado. Y vas a tomar cinco y estiras uno. Luego de fijada la elástica, ya yo acá repisé la elástica con zigzag. Eso también está explicado en el video que dice cómo coser licra y fijar elástica. Vamos a colocar un zigzag y recuerden siempre tener a la mano la talla o marquilla, como le dicen en Colombia, ya para colocárselo en la parte de atrás, de esta manera. Lo vamos a ir fijando cuando ya estemos llegando a la parte del centro. Deben marcarlo antes. Listo y así terminado queda este hermoso traje de baño. La panty con su blusa. Así que bueno, espero que les guste. Me dejan su comentario, le dan like al video y lo comparten en sus redes sociales para que otras chicas también puedan aprender. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!